Hola como les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el capitulo anterior en donde destruimos a una maquina gigante Entre varias cosas que hicimos, entramos a este lugar y al entrar resulta que me dijeron que llegue 350 mil dias tarde Yo dije en el capitulo pasado 350 mil años pero no, no son años, son dias, llegue 350 mil dias tarde Si no recuerdo mal, creo que algo asi me dijeron, vamos a craftear aqui las cuerdas que son del lanzacuerdas que agarramos tambien En el capitulo pasado y se supone que la doctora Sobek tenia una cita en este sitio, para que? No se, pero tenia una cita Tengo que colgarme del borde y luego bajar por estas escaleras, tiene una cita con alguien, voy a averiguar ahorita con quien Porque no tengo ni la menor idea, bajate, bajate, eso, gracias De lo que si estoy seguro, completamente, es que la persona con la que tenia la cita el dia de hoy Ya no existe, no creo que haya vivido mas de 350 mil dias Estamos hablando de bastantes, bastantes años, asi que Lo que podria hacer es examinar el territorio, vean, ahi hay algo Una grabacion, ondas enlazadas, grabacion de voz Una grabacion de voz, hay coleccionables aqui Eso no se, hasta que punto me sera util el desbloquear los coleccionables Yo creo que en todos los juegos es muy util desbloquear los coleccionables Pero ya saben que cuando grabo una serie, no me gusta entretenerme tanto en eso Eso yo lo hago, creanme que al terminar de pasar una serie Yo me vuelvo a terminar todo el juego de principio a fin Pero esta vez, ahora si recolectando todos los coleccionables Bueno, cuando son juegos que empiezan y acaban, no? Cuando son juegos de mundo libre, no hay necesidad Simplemente viajas por el mundo libre Y sigues recolectando todo lo que te habia faltado Que yo creo que ese va a ser el caso de Horizon Zero O la estatua de uno Una maquina para matar Y le rendían honores Bienvenidos a Faro Automated Solutions Donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy Con mas de 25 mil empleados en paises y propiedades corporativas de todo el mundo Faro guia al mundo en todos los sectores de tecnologia autosostenible y automática Desde revolucionarios productos de consumo doméstico, como el foco Hasta los robots pacificadores de la serie Chariot Que evitan los derramamientos de sangre Si se llama foco No sabia que se llamaba foco A ver, vamos a dejar que la voz esa siga hablando Archivos a mi foco La voz misteriosa otra vez Les digo que esa voz que se esta escuchando Debe ser alguien que aun sobrevive después de Bueno, no que haya sobrevivido después de todos estos años Sino que a lo mejor la civilización antigua Sigue estando presente Porque si no, quien hace las maquinas Podrían hacerse solas, si Yo se que podrían hacerse Asi mismas en una fabrica Robots que hacen robots simplemente Pero según recuerdo en un capitulo Descubrimos que las maquinas aparecieron hace unos años Osea no existieron desde siempre El aire no huele a nada Es que se supone que estamos como en una zona esterilizada O algo asi Hola Hola ¿Qué eres tu? Otra grabacion Queja Datos 5 de 52 Yo me voy a tomar mi tiempo para escuchar esas grabaciones Pero para no hacer demasiado largo el capitulo Por lo pronto lo voy a mantener ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? No voy a poder subir para Ay, tan cerca que estaba No puedo creerlo ¿Y ahora cómo voy a subir? Pues me tengo que bajar Esto es lo que puedo usar eso como rampa para subir Esto es lo que me da miedo Que tiene una estatua de un portador de muerte Eso es lo que no me da buena espina Que sea una estatua de un portador de muerte Ahora el asunto Oh, aquí hay una escalera Bien ¿Por aquí subo? Subimos Sube Bien Eso Tengo que llegar a la oficina De un tal Tefaro Un tal Tefaro Pero Ya subí demasiado Ya llegué al punto en el que ni siquiera hay edificio Ok, lo conseguí Y sigo subiendo Ah, no, ya llegué O sea que es aquí la oficina Me pregunto que habrá Yo también me pregunto que habrá Se supone También puedo subir de aquel lado No sé que habrá de aquel lado Pero Por lo pronto Hay que llegar aquí Esta es la oficina Y se ve que es como una oficina de De juntas Porque es una mesa grande Con varias sillas O sea que la doctora sube que era como una ejecutiva O algo así Los datos fueron eliminados de este dispositivo Ay, no manche Desea usar los privilegios alfa Y recuperar los datos jurgados Sí Ay, sí Por supuesto Sí, gracias Y recuperar un archivo Gracias Qué bueno que existían los comandos de voz Porque Aloy no creo que le sepa mover mucho a A las computadoras Aquí hackeamos esto Oh La doctora Sobek Aquí está Elizabeth Me alegro de Hace ya años ¿Y tus asesores legales? No lo necesito Retiré las 18 demandas En cuanto aterrizaste Imagino que tus datos lo corroboran Ok Esto parece prometedor Podríamos hacer que nos traigan la comida Y así nos ponemos al día ¿Pacificadores? Sí, esos ¿Pacificadores? Pues desactívalos Liz, obviamente si pudiéramos Lo haríamos Pero no responden ¿Me dices que un enjambre Se ha revelado té? Es peor que eso Enseñame los datos Y acepto lo de la comida A solas Habla igual que yo, de hecho Si se dan cuenta Si se dan cuenta La doctora Sobek Habla igual que Eloy La misma voz A ver El archivo Se recuperó otro Hay que verlo Más que un fallo Esto es una catástrofe Ya lo sé Es grave ¿Grave? Por Dios, Liz Esto no es grave, Ted Es un apocalipsis Has creado una serie De robots asesinos Son pacificadores Que se alimentan De biomasa En caso de emergencia Y les otorgaste La capacidad De reproducirse De fabricarse A sí mismos De forma controlada Oh El fallo desvinculó La cadena de mando La única nación A la que responde La enjambre Es a sí mismo ¿Tú crees? Todo lo demás Solo es comida Y al ritmo En que se reproducen Ted Dejarán la tierra seca En 15 meses No estamos afrontando El fin de una civilización Sino la extinción Lo entiendo, Liz ¿Y cómo controlo esto Mientras puedo? Ya está descontrolado ¡Es tarde! Ya sabes de qué hablo Sí Tema es que se descubra La verdad Liz, haré lo que digas Tú sigue trabajando En esto Y yo acataré Tus recomendaciones Te tomo la palabra Ted ¿Y ya? ¿Es todo? Estoy tratando de ver Si la doctora Sobex Se parece a Eloy Y si se parece mucho La vida en la tierra Pero ella consiguió derrotarlos El mundo de los antiguos cayó Pero la vida continuó Si no, no estaríamos aquí Pues tal vez Tiene razón, Eloy Algo hicieron Que la humanidad Sigue existiendo A lo mejor A lo mejor se deshicieron De las máquinas Más grandes Que son las que están Desenterrando estos locos Como los corruptores Y todas esas máquinas Pero ahorita lo vamos a averiguar Supongo Zero Dome Zero Dome Liz No puedo firmar esto Como si nada Esta es la alternativa Ted Lo sé Te hablo desde un Beetle Que se dirige al mando robótico De Estados Unidos Ted En 15 minutos Me reúno con el General Harris Y los demás jefes de estado ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? Les comunicaré Tu decisión Firma Y les contaré Que la corporación más rica De la tierra Aportará los fondos Para desarrollar Zero Dome Tal y como lo he concebido Si no firmas Me aseguraré De que ellos Y todo el mundo Conozcan la verdadera Causa del fallo Por Dios Liz No hace falta Que me amenaces Firmaré Y firmó Y se desarrolló El proyecto Zero Dome Y se desarrolló Desde ahora Vas a ser aquello En lo que siempre Has destacado Extender cheques Sin ensuciarte las manos Ajá Y se acabó la grabación ¿No? Que Dios me perdone Sí Que Dios te perdone Te mereces un flechazo En el cerebro Toma Si no fuera Porque eres un holograma Su solución Era tan terrible ¿Qué hizo Para detener A los robots? ¿Quién sabe? Quiero saberlo Ay ya no me van a dar Más información Yo también quiero saber ¿Qué hicieron Para detener a los robots? ¿Por qué no me lo dicen? Entiendo nada Sobek No pudo ser mi madre Si vivió hace siglos Tanto buscar Y ni siquiera Me estoy acercando ¿Hace reacciones Después de lo que has averiguado? ¿Quejándote Como una niña malcriada? Te invito a decirme eso Cara a cara Como quieras ¿No te das cuenta De las revelaciones Tan importantes Que has descubierto Eloy? Esperaba más de ti Así que Tienes rostro ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas Que puedes hacer ahora Esa es la que eliges Llevo décadas Buscando las ruinas De los antiguos Para intentar resolver El misterio De lo que les pasó Llevo años Sospechando Que los robots De Faro Destruyeron Su civilización Pero nunca pude Confirmarlo En solo minutos Has desentrañado Más conocimiento Antiguo Que yo En toda una vida ¿Y solo te interesa Mi nombre? Silence Así es como me llamo Silence ¿Por qué no intentas Hacer otra pregunta Que sea menos banal? Si te crees tan listo Entiendo lo que dices Si te crees tan listo Si te crees tan listo ¿Cómo es que sabes Tan poco Después de una vida Buscando? No es culpa mía Que hagas tan mal Las cosas Vine a estas ruinas En busca de Elizabeth Zovec No por las cosas Que hizo hace siglos Sino por la gente Que intenta matarme Ahora Tengo cosas más importantes Que tus tonterías Felicidades Acabas de pasar De los quejidos A los berrinches Seguro que Elizabeth Se sentiría muy orgullosa Gracias Necesitas calmarte Y empezar a pensar Con más claridad Solo entonces Te darás cuenta De lo importantes Que son tus problemas ¿A qué te refieres Exactamente? Has querido resolver Un enigma personal Para toparte Con misterios más grandes Todos ellos Llegados a tu conexión Con Elizabeth Zovec ¿Pero qué puede ser Esa conexión? Mi madre no puede ser Si vivió hace siglos Eso no lo sabemos Aún La única forma De averiguarlo Es avanzar Y seguir haciendo Descubrimientos Gracias a ti Ya sabemos que los robots De Faro una vez Amenazaron con aniquilar La vida en la tierra Pero no lo hicieron La civilización De los antiguos Fue destruida Pero la vida siguió Obviamente Pero ¿Qué fue lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo A los robots Antes de que todo Estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Zero Dawn? Esa es la pregunta Ahora ¿Lista para conocer La respuesta? Claro que sí Entonces ¿Qué haces ahí parada? Oh Bueno Gracias Tengo preguntas No tan rápido Silence Me debes explicaciones Ya te dije Lo suficiente Si todavía tienes dudas Pregúntame rápido Y deja de hacerme Perder el tiempo Oh A ver Primero me estás buscando Tú a mí Y luego me empiezas A apurar Por favor Tranquila Tranquilízate Elizabeth Zovec Sigue viva No necesito preguntar eso Porque sé que Aloy es Elizabeth Zovec Cada vez estoy más seguro Ahorita estoy 98% seguro De que Aloy es Elizabeth Zovec ¿Cómo lo sé? No sé Pero lo sé ¿Cuáles son tus intenciones Robots de Faro? ¿Quiénes sabes? No pues ya basta Elizabeth le dijo a Ted Faro Que se dirigía a un lugar Llamado Mando Robótico de Estados Unidos Para hablar de Zero Dawn Ese lugar todavía existe Es una ruina Los Osoram lo llaman Cementétrico ¿Cementétrico? Qué alegre Lo encontrarás en las montañas del este Enterrado bajo los rollos De un diablo metálico O un VOR7 Horus Como averiguamos Qué se llama Volveré a hablarte Cuando llegues Qué ilusión Ok 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 Aprendizaje del pasado A ver, a ver Hay muchas cosas Al menos la bajada Será mucho más rápida Que la subida Hay muchas dudas Que surgen ahorita Hay muchas dudas Que surgen ahorita Pero sin duda Lo más importante Es que averiguamos Que estamos en los Estados Unidos Y eso confirma Otra de mis más grandes teorías La cual es Que toda la raíz De los desastres del mundo O sea La raíz de todos los males Del universo Es Estados Unidos Sí, claro Es lógico En todas las películas Siempre que pasa algo malo Empieza en Estados Unidos Siempre Siempre es así Estados Unidos Es un cáncer para el mundo No es cierto Saludos para los de Estados Unidos Ahora Ajá Bajamos en este punto Ajá ¿Cuándo será el día Que en una película La situación Comience en México O en otra parte del mundo? De hecho Si hay alguna que otra película En donde las cosas comienzan En otra parte del mundo Como Godzilla Que todo comienza en Japón El frío Y esas cosas, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer Es dirigirme a aquel sitio Ir al cementétrico Es la siguiente misión Que me está marcando aquí Pero Tenemos otras misiones Que están pendientes Y esto me lo estuvieron diciendo En los comentarios Epsilon Hay otras misiones Que se te han estado brincando Pero es que la situación Es que yo estaba siguiendo La misión que me marcaba allí Y sí Yo sabía que había más Otras misiones Pero pues Simplemente Yo estaba siguiendo Las misiones principales Pero aquí hay otras más Que son muy importantes Y que tenemos que realizar Por ejemplo Está la del rastro De la cacique Que la tenemos pendiente Casi desde el principio Así que Vamos a hacer esta misión Vamos a buscar a la cacique Y nos vemos justo allá Arre Se supone que vamos llegando Ya al lugar A donde está la cacique Pero no me dejan entrar Con mi pobrecito galopador Entonces voy a entrar a pie ¿Qué matanza hicieron aquí? Vi toda la cantidad De flechas Y lanzas Y sangre Y caca Que hay por todos lados Se ve que hicieron Una muy Buena matanza Tengo que buscar Pistas Tal vez la cacique Enviaron una estampida Hacia abajo Una estampida Hacia abajo A ver Pistas La pista más importante Un corruptor Eso Eso sí fue una hazaña Que los Nora Hayan acabado Con un corruptor Es una buena Muy buena hazaña ¿Ya es todo? A ver Más a los alrededores Seguimos examinando Haciendo mi trabajo De Escuché una voz Escuché una voz Me cae que escuché una voz ¿Dónde? 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 ¡Ay! Aquí está Oye ¿Tú qué estás haciendo aquí, mono? ¿No te mataron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Muertos y heridos Desaparecieron Ya no quedan valientes Ni sanadores Solo yo Estás herido ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Es una locura Fui enviado de vuelta Para informar Así no le sirvo de nada Encontró zona Los asesinos La emboscada Entonces ¿Estabas aquí Cuando la partida Fue atacada? Así es Pensé que no vería Un día más oscuro Que el de la prueba Pero me equivoqué La cacique se retrasó Para reunir a la retaguardia Los de adelante Con sed de venganza Cayeron en la trampa Perdimos a docenas En minutos Si Sona No nos hubiera replegado Nadie habría sobrevivido Ok ¿Dónde está Sona? Me envió en busca de Sona ¿Sabes dónde se encuentra ahora? Solo conozco De dónde partimos Es Al sudeste De las ruinas De sed del diablo Busca la cuesta Que hay detrás Con un peñasco Yo iré al abrazo Informaré De lo que sea Barl y a los demás Que la madre Te confiera fuerza Te hará falta Si vas sola Sed del diablo Es de donde vengo Bueno Es de donde hice El viaje rápido Hice un viaje rápido Hacia sed del diablo Antes de llegar Hasta este sitio Entonces ahora Tenemos que ir hacia allá Pero Estoy viendo que hay Cosas por aquí Que se van a morir Número uno Necesito fuego Lo siento ¡Ay! Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Pero a ti Da la vuelta tan lento Pero aún así Puedo matarlos No importa Bien Muertos Solamente dos Ok Yo necesito fuego Esto es una de las Ay ¿Por qué? ¿Por qué no da bien la vuelta? Híjole Bájate 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 Hijo de su madre ¿Pero por qué? ¿Eres tan lenta Para bajarte? Eloy Mata al caballo ese No me importa Nada más a mí No me mates Y ya con eso Me doy por ser vida Con que a mí No me quieras matar Ya con eso Estoy feliz Alguien tiene un signo De interrogación De este lado No sé quién sea Pero se va a morir Toma Y Uf Uno más Uno más Ahí está Bien Muerto Y a esta ¿Quién lo está tocando? ¿Quién te está atacando? ¡Eh! Déjalos tranquilos ¡Eh! Se va a morir Se va a morir Esta vez Tengo demasiadas muertes Ya en mi conciencia Muchas personas Que no pude salvar A lo largo De mis viajes Así que Tengo que compensarlo Tengo que saludar Y decirles Que yo lo salvé ¡Ah! O sea Todavía de que te salvo la vida Y ni las gracias me das ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro, amigo, eh! No sabes agradecer Vamos a agarrar todo el fuego Que conseguí También la vida es importante Me la voy a llevar toda ¡Eh! Y el fuego ¿Dónde quedó el fuego? Este trae algo bueno Dentro de él Núcleo De máquina Pequeño Creo que esos Nada más sirven Para venderse Y ya Nada más para eso Así que bueno Vamos a recolectar ese fuego Y nos vemos En sed del diablo A ver Creo que en esta zona Tengo que buscar algo de pistas No estoy seguro Vamos a checar Si me escuchan un poquito Extraña la voz Es porque estoy algo constipado Y lo más probable Es que durante algunos días Me van a estar escuchando De esta manera Porque tengo un poco de gripe Y por eso se me escucha Algo extraña la voz Este es el lugar Hay como una Cosa aquí extraña Seguramente pararon Un momento a descansar Continuar no habrá sido fácil Después de la emboscada Ajá Esto es igualito Que Far Cry Primal Y luego ¿Qué más? Hay que seguir buscando cosas Aquí Ese viejo arco Ha visto mucha acción Nadie lo dejaría voluntariamente Zona sufrió bajas ¿Y por qué no me llevo el arco? Se ve que está bueno Debería llevármelo Se ve que es un buen arco El mensajero no fue el único Que resultó herido A ver Esas Estos sonidos de pisadas No me ayudan ¿Eh? Grandote A ver si te callas Hay que seguir un rastro de sangre Rastro de sangre Ajá Vamos a resaltar el rastro Y vamos a seguirlo Que seguramente va rumbo A donde está el grandotote ese Que sirve como Sirve como una atalaya Para descubrir la zona Huellas de gotas y sangre Parece que Zona y sus valientes Se dirigían a ese risco Huellas de gotas y sangre Ok Vamos a seguir avanzando A ver que más encontramos Aquí Uy 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 A ver que más encontramos Aquí adelante El sol Ya va a salir La noche está por terminar Y escucho Escucho máquinas Corrompidas Aparte Hay máquinas Corrompidas De aquel lado Estoy en una zona Corrompida ¿No? De hecho no lo estoy Pero Pero hay máquinas Corrompidas Cuando se supone Que las zonas Corrompidas De aquí yo ya Las liberé Entonces No sé por qué Sigue habiendo máquinas Será porque es una misión ¿No? Y en las misiones Pues da igual Que hayas liberado Zonas corrompidas Sigue habiendo máquinas Sigue habiendo máquinas De esas Llegamos por acá Y aquí termina el rastro ¿Ya? Ya aquí termina el rastro ¿No? Creo que sí Creo que tengo que bajar Por este lado Sona acabó con él Podría andar cerca A ver Sona Yo digo que Sona Ya está muerta No sé Qué piensen ustedes Pero yo creo que ya petó Lo siento Si rompo sus ilusiones Pero uno no siempre Llega temprano ¿Saben? A ver Algo está haciendo Aloy No sé qué Oh y otro Dientes cerrados Otra máquina más Con ganas de matarme Ah bueno Nada que un lanzacuerdas No arregle ¿No? ¡Uy! 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 ¡Agarra tu arco! ¡Hil! ¡Uy! ¡Agárralo! ¿Flecha certera? ¡Oh! ¡Oh! Llegó una flecha Antes que la mía Sona Tú eres Sona ¿No? Me dijeron que eras Muy habilidosa Así que Esa flecha Debió ser tuya Si es ella ¿No? Si eres ¡Dímelo ya! Quítame de suspenso Tenés suerte de que haya aparecido Un suspiro más Y ese diente cerrado Te habría hecho trizas Ah eso es lo que tú crees Medio suspiro más Y lo habría matado yo Ah ¿Eres la Cacique Sona? Burl me pidió buscarte ¿Defendió la puerta? Sí Con Valor Vi como mataba A una máquina corrompida Se preocupa por ti Nuestra tribu Necesita fuerza No sentimientos He rastreado Algunos de los asesinos De la prueba Yo deseo Vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme A ver A ver A ver A ver Que seas la cacique No significa que seas mi jefa ¿Sabes? Por algo yo soy la Buscadora Ni siquiera te estoy escuchando Habla más fuerte El pecado de los antiguos Está en ese terreno Demonios corruptores Sé como son Maté a uno En ojos de madre Eso es muy audaz Voy a agarrar recursos Recursos Espérame Deja guardo la partida Y ahorita te alcanzo Guardamos aquí En esta hoguera Y seguimos avanzando Uy vida No esta no es vida Olvídenlo Olvídenlo Perdón Falsa Ah esta si es vida Bien 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 Esta si me la llevo Porque es importante ¿A dónde me lleva señora? Si sabe que hay cosas Importantes que hacer ¿No? O será que me va a llevar A la misión Que ella no pudo cumplir Y quiere que yo le ayude A cumplir su misión Probablemente Es lo más seguro Pero no sé Que tan lejos estará Oiga No es por darle lata No me gusta meterle presión A nadie Pero falta mucho Lo guardaré para el camino Hace horas Ordené a unos valientes Ocultarse en los árboles de abajo Atacarán a mi señal El enemigo y sus máquinas No superan en número Pero la furia estará De nuestra parte Necesitamos más que eso Explícate Eso es lumbre Lo usamos como carburante Y ellos como explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos Y luego Boom Pues a trabajar Oye, espera No nos precipitemos Dame tiempo Para acercarme Si los alerto Dispara De acuerdo Veamos de qué eres capaz Oh, entonces esto va a ser De sigilo sigiloso, ¿no? Esta misión se va a tratar De sigilo Sigilosamente Sigiloso Entonces voy a tener que bajar A alguno de esos sitios Voy a marcar a los enemigos Este, por ejemplo Marcado 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 Vamos a marcarlos a todos Primero, antes de seguir Vamos a dejar todo esto preparado Listo Y listo Creo que ya son todos No, falta uno por allá Lo que no sé es Si me aviento por esta tirolesa Bajaré a un lugar Oculto O no Creo que no, ¿eh? Creo que más bien tendría que Irme por este lado Voy a dar la vuelta Sí Más bien creo que voy a hacer eso Voy a dar la vuelta Y voy a acabar Voy a acabar con ellos De uno por uno Pero en silencio Aquí miren Bajamos Me agacho Agáchate Agáchate Bien, uno menos Bien, se acabó Me escondo Nuevamente Nuevamente Escóndete Y ese no te ve No te ve No te ve No te ve Si le chiflo Vendrá Quiero que venga Ahí otro Están bien ciegos Mira, los matas justo Enfrente de sus ojos Y no se dan cuenta Están demasiado ciegos Estos tipos Nivel 22 Alcanzado Ve, nada más Nivel 22 Alcanzado Ven Ven para acá Mira, ven Perrito Ven Aquí Cerca, cerca Traes bombas Traes bombas ¿Me las vas a dar o qué? Dame bombas Anda Yo sé que las traes contigo Sé que traes bombas contigo No, no me las dio Ah, qué desgraciado Yo quería bombas Me llevo todo esto Que es útil Uy, aquí hay otro mono Y este ni siquiera Lo había visto Así Bien Se acabó Vámonos, vámonos, vámonos Tranquila Eh, eh Porque se quedó atorada En ese bote Se quedó atorada Por un momento En ese bote Vamos a Aquí Vamos, tranquila Ni siquiera Los voy a alertar Tengo Una buena Un buen presentimiento De esta misión Podría ser La primera misión En toda la historia Del canal Que es de sigilo Y que la paso De forma sigilosa Sin alertar a nadie Tengo un Muy buen presentimiento Voy a venir para acá Eso Acércate Sé que me viste Sé que me viste Arrímate, hombre Aní ¡Anímate! Esas Miedo Fóquela ¿A dónde va? ¿Por qué se baja? No entiendo ¿Por qué se baja? Debería venir Bueno Vamos a ver si podemos matar Este dándole la cabeza Sí Muerto Y tenemos a otro De aquel lado Pero trae máscara Y sospecho que por el hecho De traer máscara Si le doy en la cabeza No se va a morir Pero tal vez Si le doy a ese de fuego ¡Explota! ¡Claro! ¡Claro! Todo explota en la vida Ahora A este le voy a llamar la atención Es que ya se quedó ahí Atorado este mono ¡Híjole! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! Nunca había hecho un ataque de esos No, creo que sí Una vez por accidente ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Ya me vieron? ¿O qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanta violencia? Ok Creo que ya empezaron Con agresiones Con agresiones Con agresiones ¡Oh! ¡Oh! A ver esta cosa No sé que sea Pero ya lo incendié Y ahora que está incendiado Es más débil De lo que era antes Bien Destrozado Falta algo Alguien por este lado Lo tumbo Y Lo Impacto crítico Dale impacto ¿Por qué no le da el impacto crítico? Carajo Bueno Ok Vamos a matarlo ya Puro palazo Ni modo Impacto crítico Ahora sí Y De este lado tenemos a otro más Ok A este me lo voy a reventar Así Bien Y Vamos a subir Tengo que encontrar una forma de subir ¿Cómo caramba subo? A ver En la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Bien Bien No Ahí está Ahora sí Y a este le tenemos que dar con fuego Si no nunca se va a morir en la vida Así ¡Uf! ¡Ah! No la atiné De veras Así Así Y Ya Muerto Muerto Se acabó Ese era el último Misión cumplida señora ¿No? Falta uno ¿Y cómo voy a subir? Tengo que encontrar una manera de subir A ver Sube, 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 sube Por aquí hay una escalera ¡Súbete, Eloy! Caray ¿Por qué nunca subes cuando quiero que lo hagas? Así Es que hay alguien aquí arriba Que me soltó un item Raro Y quiero ver qué es Porque los items raros siempre son buenos Siempre es bueno recolectarlos ¿Saben? A ver, vamos a ver si lo alcanzamos ¿Es por acá? No Es más a la vuelta Más a la vuelta Más a la vuelta ¿Dónde está? Juraría que lo vi de este lado, eh Juraría Ahí está Justo adelante Lo tenemos Uno raro Y uno Bueno Esto se vende nada más Pero Son recursos bastante útiles Listo Bajamos Y tenemos que hablar con Zona Nuevamente Ya, misión cumplida Conté más en la masacre de la partida de guerra Si es necesario Voy a perseguir a esos miserables hasta alcance de lanza Lo haré Ok Estás herida Pierdes sangre Mi salud no te incumbe Tu determinación no está en duda Pero tienes que descansar Tienes razón, cacique Deja que tus heridas cicatricen ¿Varl? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida Y eso hice Hasta que el mensajero que enviaste llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación Dejé la puerta en buenas manos Mi lugar está aquí Contigo Con nuestra venganza ¿No tengo derecho a ella? Ah, tal vez debería echar un vistazo Para averiguar dónde están los demás asesinos Haz lo que quieras Es lo que hacen todos Madre ¡Ah! ¡Es su hijo! Vaya sorpresa, eh Vaya sorpresa Que tenemos Resulta que el tipo Barl Es su hijo Es que él piensa que su mamá no lo quiere Y por eso no lo invita a la cacería Pero en realidad lo que quiere es mantenerlo seguro Los padres siempre buscan el bienestar de los hijos Entonces yo creo que más bien lo que quería Era mantener a su hijo seguro Por eso lo tenía cuidando la puerta Simplemente era eso Nada del otro mundo Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Aquí hay un corruptor Que lo desenterraron y lo dejaron ahí colgado ¡Qué loco! ¡Otro! Dos corruptores Estos locos están desenterrando corruptores por todas partes Bueno Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! Hay que buscar recursos Para seguir avanzando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!